¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo desde nuestra casa, la empresa. Y el premio, la mejor actriz protagónica es para... Ana. Dicen por ahí que no hay nada peor que el deseo cumplido. Todo lo que anhelamos se vuelve vulgar y corriente en cuanto lo tenemos. Sobre todo, si ese deseo es manipulado por la prensa. Me acaba de robar mi premio, la pendeja. ¿No te gusta mi labial? Es de sangre de murciélago. 10 horas diarias de estas mamadas por 5 días a la semana, por 52 semanas, por 40 años. Es igual a toda la pinche vida. Si no me dejas ir de aquí, esto es la guerra. Perdón, es que no me sé bien los textos como llegaron apenas hoy en la mañana. ¡Corte! ¿Listas para las horas extras? ¿Qué es el micrófono puesto? Sácatelo. Sácatelo. Estoy harta de que todos los buenos textos o me los roban o se los dan a martes. Con su cara de musia que no crea que no me doy cuenta. Estabas con tu cara de culo. Tú, tú diría cara de culo más que yo. Ahora sí se van todos a chingar a su madre. ¿Y ustedes están reales? ¡Eso no te pido esto! Quiero hacer unas cosas distinto. Acabemos las cosas. Y empecemos cosas nuevas. Es que no. Aquí tengo que llamar. ¿Entonces si me vas a correr de los alames? Tengo una super idea. ¿Tienes plan para comer? No. Pues ya lo tienes. El protagónico cambió de un pequeñísimo favor. Es pájaros que se dan los unidos. Este güey me las va a pagar. ¿Se puede saber por qué te estuviste escondiendo con un número? Si no te parece, córreme. Tengo información confidencial sobre Ana. Quiero decir que su noviajo es más falso que una moneda de chocolate. Hay algo muy importante que quisiera decirte. ¡Vierno! Ana y yo vamos a casarnos. Porque en la vida todo se acaba. Y estar sin estar no es vivir. ¿Y ahora? ¿Quién estará en mi cabeza? ¿Qué quieres, puta? Solo en Prime Video. Solo en Prime Video. ¡Suscríbete al canal!